Bienvenida a este espacio, sencillez absoluta, amor propio, melena de ensueño. Si quieres demostrar elegancia, cuida tu melena. Manténla hidratada, brillante, no importa el largo ni el color de tinte que elijas. Esta temporada lo que importa es cuidar el aspecto que le des a tu cabello. Bienvenida, aquí te traigo office con pantalones de vestir o pantalones casuales para que luzcas bonita y radiante. Amor propio, la mujer solo tiene un defecto, no reconoce lo vanidosa que es. Y eso no me lo van a dejar, no van a decir que es mentira, es verdad. Acéptalo como eres y vive tu vida a tu estilo. A lo máximo, recuerda, no hay otra persona como tú y eso es lo mejor del mundo. Así de que vístete y sé feliz. Tacones. Amamos los tenis por su comodidad, pero un buen par de tacones hace la diferencia. Los favoritos son los que están a veces más altos, los que a ti te gustan. Los clásicos en colores bonitos, elegantes. Esos son los que te gustan a ti. Vístete así. Así de que yo espero que te guste este video, chicas. Independencia total. Como lo dicen muchas diseñadoras, dama es aquella que no le interesa tener muchos hombres a sus pies, sino un solo a su altura. Una mujer elegante y segura de sí misma sabe que no necesita de un hombre para saber su valor ni para reconocer su belleza. Todas son bellas, todas son lindas, todas son atractivas. Bendiciones y espero que les guste este hermoso video. Suscríbanse para que lleguemos a ser más grande esta familia bonita y elegante. Dejen su comentario al final del video para saber que llegaron y saludarlos en el próximo video. Ropa casual 2020. Elegante y atractiva. No se trata de tener dinero. La elegancia no se compra, se adquiere. Una vida de lujos no garantiza una vida satisfactoria. Por eso debes cuidar que inviertas tu dinero y sobre todo tu tiempo. Elige siempre tu clóset, clasifícalo el fin de semana, elige lo que te vas a poner para que siempre luzcas glamurosa. Sonrisa, actitud, positivismo. Mi mejor venganza siempre ha sido sonreír como que si nunca me hubieran lastimado. Levántate, sonríe, levántate con ánimo, sé tú misma y tu vestuario va a ser lindísimo. Tú vas a tener aquello de decir esto sí me queda porque vas a tener... ...